¡Suscríbete al canal! Que alguien vigile, no nos quedemos así... ¿Qué pasa colega? No te mudas, no te mudas ¿De dónde estás? 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 No sabe hablar, no sabe hablar tío Igual no tiene micro Dile que escriba Dile que escriba ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Espera, espera, que se quede quieto Chico, me he quedado googleado en una estantería del super, ¿es posible esto? Posible ¿Puedo...? No os mováis, no os mováis Que no ve nada Quietos, eh Que le he puesto la trampa al lado ¿Por qué? ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Buenísimo! Si, p*** 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 Venid para aquí, venid para aquí P*** Tengo, tengo un bolón Tío Hay un descampadito vallado Que pertenece a Brismo Chales desde ese descampado En línea recta Hacia Painkres A medio minuto hasta la base En un descampado Sube arriba otra vez Tengo, tengo bolotov Arriba, arriba, en el puente, en el puente, chicos En el puente En el puente En medio del puente, ¿vale? Pero tiran el suelo o algo Está cubierto con las paredes Pero no tardará Estoy intentando... Míralo, míralo Bueno, le he dado... ¿Me veis? En mitad del puente justo Sí, sí Cubrirme, que voy a tirar el de... Voy a tirar el de molotov Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Vamos a picar aquí, eh Podemos entrar aquí rápido Picar aquí, dice Yo sí, ahí os pillamos un luz Sí, sí, sí Pónganse puestos Cuidado a ver si el otro Es que eran dos antes Cambio de arma Mira, ahí está la que podemos picar Mira, venid aquí No, 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 acá, mira No, 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 acá, mira No, no, tío, tío, tío Me voy, me voy a la zona de las rocas Eh... Vamos a... Yo voy a cubrir Tienen dos, son ellos, ¿no? Somos los dos, somos los dos Me voy a ir a la roca, es que... Eh, ahí viene otro, viene otro ya a lo lejos ¿Quieres? Somos los otros, vamos a cubrir nosotros Hay uno a lo lejos, señor Ahí estoy Exacto, como dicho Eh... 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 Que vamos a cubrir Vamos a cubrir Está cubriendo, vale Vale, te veo, tú subes por ahí Bueno, vamos a romper esto, ¿no? Aquí me... Este cabrón me mató esta tarde, Chester ¿Te acuerdas que te lo dije? Sí, sí, sí Me voy a venir ahí, contigo Sienta aquí Aquí hay uno de hierbas al lado mía Ponte tú y no hay un otro Eh... Falta que alguien cubra por la parte de brismo, eh Vale, voy... Voy yo si queréis Tengo otra mochila acá ¿Quién tiene mochila grande? A ver, te la tiro No, mochila grande, no, mochila pequeña ¿Mochila grande, nadie? Mochila grande ¿Seis? No, 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 no ¿Tú tenías mochila grande? Sí, tengo, tengo Vale Oye, si lo tenemos es una puerta simple Eh... ¿Necesitáis? Sí Te cambio en posición, voy a donde tú Y vente tú para mí ¿Lo rompemos o salto? Eh... Venga, va, voy a empezar a romper yo Es madera normal, ¿sabes? Vale, la puerta principal Vale, yo tengo un melee Cubrir uno hacia Braimoth, porfa Hay uno cubriendo hacia Bancres Vale, bajo ¿Quién eres tú? Bajando, bajando Esta mochila no es posible subirse ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, hay para De carretera, el río A la base Sí, estoy esperando que venga Espera, espera, espera Aquí, aquí, aquí Estoy en la piedra de la... De la antigua base de la cruz Vale Venga, que este tío... Este tío intentará venir rápido Venga, picar Picardos No, no, ya está, ya está Se puede saltar, ya Vale, pues saltar No, no, no hace falta ni que saltes Corre, corre Ahí, de puta madre Ahí, ahí Desde ahí saltas seguro Guay Buena Eh, los demás, curé Eh, lo has matado Me están pegando, me están pegando Me están pegando, me están pegando ¿Está dentro? Entra el otro, entra el otro Entra el otro, entra el otro Rápido, rápido Me mató, me mató Qué boludo estaba echado en la casa Sabía yo que había otro No lo he dicho que nos confiara ahí Ah... Pero cállate, escúchame Que hay mucho hueco entre las paredes Me he intentado matarlo Eh, no tiene, no tiene arma Ah, bueno, tiene la mía ahora Eh, tiro, tiro Tiro, tiro Escucha Que cabrones Pero... ¿Dónde está, dónde está? Los chilenos nada más Y los matan para adentro Que bien, no está fácil Hay hueco en las paredes, eh Que ahí estás luciendo Buena Buenísima Buenísima, la has metido, eh La has metido directo Lo tengo, lo tengo, creo, eh Y saltando, saltando, saltando Saltar, saltar, saltar Que no puede matar Cuidado, está a la derecha La derecha, la derecha Ahí te ha entrado Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo No, no, que he entrado yo, eh Vale, pues está a la derecha Que lo cubro Con el fuego Con el fuego Sí, sí, sí Es que no lo veo, tío Con el fuego No, no se ve una mierda Yo creo que voy a poder matarlo Como si asome Lo matamos Estoy en un hueco de otra pared Lo veo, lo veo Cuidado, ve, cuidado Pero tú estás dentro con él Sí, sí, sí Paparuca, entra Entra, entra Entra y yo me quedo afuera Vale Ah, vale, aquí un montón de hueco De la pared No te pasa nada No joder Me he quitado, tíos Me he quitado el trapo Porque él no tenía rack Si iba a ser un sagrado Que tiene este palco ¿Tú qué rapa llevas? El que joder Entre que salga no eres tú, ¿no? ¿Está? Lo tienen de arriba Que está en el puente No, pero si sigue vivo El otro de dentro No, no, no Tenemos la... Estamos aquí Estamos todos aquí Tíos, voy a comer de aquí De las cajas que... Sí, me recupero Cuido la mochila afuera Sí, ahí Ir cogiendo Ir cogiendo Ir cogiendo cosas Quitarle todo Y el de arriba Que está muerto Lo ha biloteado Nada, los tíos que dan, pero Yo no tengo una tienda Solo una... Una... ¿Qué llama esa, tío? La de 22 No tienen ni las puertas Ni las paredes que eran... Joder Yo creo que lo teme, ¿no? Al tío Mira, este... Aquí tenían una caja La caja Mira, aquí tienen... A ver, ¿qué tiene? He cansado Ah, me quedan dos balas, tío ¿Qué? ¿Qué es eso? Lo he tirado yo Hay que tirarle todo Este es... ¿Qué tenía? No sé No tiene cajas grandes ni nada Sí, aquí arriba tiene una A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver si tiene... Tiene una... Una bala de escopeta Quien le haga falta escopeta No sé Tiene alguno de 10 milímetros Muy buenas, ahí Tiene comida y bebida Lo que yo tenía ahí Sí, sí, tranqui, tranqui ¿Y este cuerpo? No, no, pero para ustedes Es que hay un cuerpo No tiene... No tiene nada Una 22 ¿Y tú, Fabri, vas a venir a recuperarlo? Sí, claro, ¿no? No, 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 no Este me voy a que la roca la cubrí, ¿vale? Y este tiene el naiper Seis, tiene el naiper Cógete las balas, este No, pero eso es lo de... Eh, ¿puedo coger entonces la protección? Sí, 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 sí Mira, esta mochila, esta bufeta Está petada ¿De quién es? Ya ves Está bien petada Está petada Y aquí afuera Ah, ya, voy para afuera Voy para afuera Chester, yo estoy cubriendo desde las rocas que hay a tu espalda Sí, 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 sí Y yo estoy haciendo el mono acá Vale Te veo, sí Eh, León Dime Agarrate las balas de T15, si querés Qué bueno, Chester, tío, a matar a estos notas, eh Ah, te quebraste, eh Que estaba yo solo los tíos ahí de puta madre que me mató Sí, yo vine a salvo, estoy fuera Vale Voy a por mi mochila Lotead todo lo que podáis Y nos vamos Mira, esa mochila que está allá afuera Esa mochila es un raideo Aquí tiene Tiene una sniper Chicos, seguro que vuelven a la base, eh Si queréis nos quedamos por aquí Eh, aquí tiene sniper y tienen cosas Miradlo, tío, eh Ah, os lo he dicho, he dicho Tiene un sniper, tiene una AK Que alguien quiere pillar Mira la sniper esa Tengo balas Coge el AK Ah Y el AK tiene balas Tiene 11 balas Y pillarlo de fabric ¿Cuántas balas tienen de AK? Yo tengo dos Tráeme el AK Tráeme el AK Tráeme el AK Tengo seis Seis tiene Pero... A ver, coge el AK No, chico, ya No, aquí no tienen nada Eh, aquí tienen un montón de comida, tío Sí, y arriba también Trae comida, trae comida Sacalo, porfa, comida Tú, eh Te doy las balas Tú tienes una metralleta, ¿verdad? ¿Ester? Yo no, yo no tengo ningún arma blanca Más que un 308 con una bala Vale, pues... Te voy a dar... Espíate, eh Espíate, pero... Espíale las balas Si nos va a coger el AK No entra nadie a coger el AK La cojo yo, pero le voy a dar mi arma Porque tiene dos balas Yo acabo con eso Vale, pero la... La... La AK tiene 11, coge la AK Tengo 23 o sobra ¿Cómo se lo tiras? Eh... No sé En un hueco Un hueco, un hueco Mira, aquí hay un hueco Vente de aquí, va este hueco, es este ¿Y esto que tiene? Tren palas Aquí, mira, aquí No, no, usted, para el otro lado ¿Vas a volver, Fabri? Sí Pero... ¿Un hueco en todo para usted? A este lado No, aquí, aquí Aquí No te veo, este león Aquí A la derecha O sea, para tu izquierda Enfrente Donde estaban las mochilas puestas Para tu izquierda Ah, ya te vi, ya te vi No puedo por peso No puedo coger el... Ahí, vale Coge la sniper a ver si tiene balas Para dársela a 6 Ah, no, ya le he quitado las balas ¿No? A las dos, claro, cogiste Está arriba del todo Arriba del todo Sí, sí, arriba del todo En la ventana por la que se entra Eh, 6 No tiene... No tiene molotov Tengo, tengo Pues... Pero está en la campera, ¿no? En la campera Bueno Me va el molotov Estoy, estoy en el segundo, estoy en el segundo Hostia Que me viene un botón Estoy en el segundo piso Joder, qué mala suerte Estoy en el segundo piso en la cocina Él está en la campera, ¿no? Sí En la ventanita por la que se entra Vale 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 Y aquí quién hay Este quién es Eres tú Y ahí arriba subiendo Vamos Vamos Subimos ¿Quién está atacando un zombie? Joder No, no, no Eh... Centro Paparuga, se la hacemos Se la hacemos Sí, sí, se la hacemos Porque yo subo, miro posición y les digo No, no No, no No, no No, no No, no Estoy en el camper dentro, dentro En el segundo piso Estoy tocado, tío Me ha tirado dos escopetazos, tío Es cierto que me ha atacado un mutante y me está escondiendo Vale Hostia Soy yo, soy yo, soy yo No, eh... Es que me ha dejado a 30 El tío Si ha... Escuchad, ha subido uno con una escopeta y casi nos mata Yo no sé qué estabais haciéndolo de abajo No, no No ha aparecido, ha aparecido No ha aparecido Eh... No puede... Sí, pero yo no puedo subir ahora mismo Estoy a 30 Eh... Alguien tendría que ir a la casa... A la casa... Con el sniper Ir a la... A la otro sitio Y cubrir Y yo cuando me cure... Subiré Claro A ver si llego a mi cuerpo Te mataron a ti Si, yo fui el primero que subí con escopeta Por saber a alguien y... Y me... Me reventó con la metralleta ¿Quién está cubriendo la puerta? Que no suba nadie Eh... yo Ahora si sale... Eh... le meto Ya mira, lo tengo Un tiro Grande, grande Ha sonado bien No sé si ha muerto ¿Ha sonado o...? He muerto Bien Joder Cuidado que no hay alguno más, eh, Josema Eh... Bueno, arreglamos ¿Cómo estás tú? Podéis subir, está tocadísimo Si no está muerto está tirando el suelo Encima está tirando el suelo Todo subo Cuidado, ahí tirando el suelo al lado del cuerpo Ah, está muerto, está muerto Buenísima chaval Mira, testea... Testea... Testea dentro Eh, la rata La cucaracha Mátala Ay, que me da Que estoy muy tocado ¿Vale? Ahora os voy a enseñar cuando se meten ahí, eh... En la carpa, tío En la carpa, es que ves los fundos, tío Voy a verlo, a ver Eh... la protección... Tiene protección para ti, quiera El MP5 para ti, ¿vale? Yo quiero las balas Las balas Tiene balas de nueve ¿Eh? ¿Quién viene? No, yo Bala de nueve Este de aquí abajo que no tiene nada No lo he looteado, míralo No, no tiene nada Escuchar Yo quiero... El cuerpo de... Seis, dame balas de... Dame balas de Stannach Y así tú te coges la... La MP5, que tienes un montón ¿Matar un al tipo de arriba? Sí Tengo dos... Nada Pero coge... Pero cogete la MP5 Te subo Vale Espera, dame la... Dame la que tiene ahí Y subir, que tiene una... No, rojo vos Espera, déjame coger... Tiene una Stannach ahí ¿Quieres pillar tú la MP5 o me la pillo yo? No, pillatela Chicos, chicos, antes de nada De poner a lutear Meter el cuerpo del desto que está ahí fuera Y luego no lo va a poder coger Cuando... ¿Sabes? Pero yo estoy muy tocado, co... Ya, ya, estoy metiendo yo O sea, con nuevos ahí... Uy, que me suicidaba de tres veces Y no salgo cerca, macho De cargo Pam, 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 pam... A ver, no salía ahora... Otra vez cercano, macho La borro, macho A ver... A ver, tenéis un AT15 La que está usando aquí en la entrada León, escucha Yo estoy camino de Sultán para allá Yo voy a tardar Salven todo lo mío Cógalo entre todos Y no... No esperen por mi cuerpo Sigue llegando, eh Sigue llegando ¿Eh? Yo he metido el cuerpo que está afuera Salto, salto No, yo iba con escopetas Y lo hice a post Y iba a ver si ve a alguien Lo ha hecho bien Hostia, tengo muy buena alarma, tío Me ha hecho para disparar a punto, tío Vamos, lo hubiera matado con escopetas Joder, tanto Lo de la mira, tío Que se muere Eh, es que me está hablando Está subiendo peña, eh Yo soy el que está subiendo Tienes aquí las escopetas Escucha, pero se te escucha doble No sé por qué Porque tienes el... Tienes activado el sonido del juego Estamos aquí Noe, cabrón Noe, cabrón La puta Me querías matar Atentos Ojo que va a... Sí, que te está pegando Noe A mí no me está pegando Me está dando golpes MOTHERFUCKER Jajaja Puto Let's go, man Let's go MOTHERFUCKER Come on Come on Rush, rush Voy a cambiarme la otra ventana, tío Solo puedes subir por aquí, arriba, ¿no? Sí ¿En cuál casa están? En la camper Camper Camper, camper Ha muerto alguien, eh Sí, sí, alguien ha muerto Yo creo que ha muerto el de fuera Pero que le ha disparado a alguien No Josema, Josema, salte de ahí Métete dentro Métete dentro No, pero... Cuidado Métete dentro Aquí tenemos ventaja Y no te asomes a la ventana de afuera Y tú uno en la cocina O ahí Pero si hay que pasar por aquí, por Cajorias, ¿no? Sí, pasará por ti, sí Vale, pues si me mata, ya sabéis Eh, 6, 6, toma Eh, bala TMP5 Toma Vale, chicos, estoy en la casa del alcance Vale Gracias Gracias Si subís alguno al tercer piso, avisad Eh, ¿quién dispara? Mira Lo han matado, no es No ¿Ha subido? Está jugando la puta vida, tío No, 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 no Vale, buenas ¿Qué pasa? IORTI Estupendecido No, 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 no